Esas dos cajitas son la cajita del chat y la cajita de preguntas y respuestas. Por favor, si tienen preguntas para María Teresa, a partir de lo que ella vaya explicando en su presentación, pongan esas preguntas en la cajita de preguntas y respuestas, no en la del chat. En la del chat se van a perder entre tantas cosas que salen, mientras que en la de preguntas y respuestas vamos a poder verlas con más facilidad. Además, allí ustedes van a poder votar por las preguntas que más les interesen. La herramienta de levantar la mano, en este caso no la tenemos activada, respondemos preguntas únicamente a través de esa cajita de preguntas y respuestas. En el chat les rogamos hacer un uso muy sensato de este medio de comunicación. Ahorita está muy bien que todos nos saludemos, que contemos de dónde venimos, vemos gente acá de Lima, del Ecuador, de la Argentina, de México, y nos alegra muchísimo tener gente de toda Latinoamérica acá con nosotros esta mañana, tarde ya para algunos de ustedes. Pero cuando María Teresa empiece la presentación, les pedimos por favor que hagan un uso muy sensato de la herramienta. Si vemos que se pone muy intenso, la vamos a desactivar, porque además ya identificamos que cada vez que llegan mensajes, como que el audio da un brinquito. Entonces, para mejorar la calidad de la presentación, quizá la desactivemos durante un rato. Bien, quisiera sencillamente María Teresa hacerte una presentación muy breve, y ya te dejo para... Claro, porque ya está. Bien. Quisiera contarles que es un lujo tener a María Teresa para este taller. Me dio mucha emoción cuando, comunicándonos por correo electrónico, logramos cuadrar este taller específicamente, porque desde que ella vino hace dos años para el LIGPE del año 2018, yo tenía esto en mente como... Qué chévere un taller de cuento con María Teresa, pero como ella les contó, quizás este es un trabajo que ella no desarrolla ya tan habitualmente como lo hacía antes. Así que gracias por haber aceptado esta gran invitación, María Teresa. Quiero contarles que María Teresa es un referente de la escritura de mujeres en su país, un nombre indispensable de la literatura destinada a niños y jóvenes. Ha recibido el premio Hans Christian Andersen, el premio iberoamericano a la trayectoria en literatura infantil, que otorga SM, y el premio novela del Fondo Nacional de las Artes. Asimismo ha sido premiada con el Conex de Platino, recibió el premio Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros. Fue finalista del premio Rómulo Gallegos. Su obra ha servido de inspiración a numerosos artistas para la realización de cortometrajes, espectáculos poéticos musicales, ilustraciones, coreografías, narraciones orales escénicas y obras teatrales. Su extensa obra literaria para el público más joven incluye, entre otros títulos, El Anillo Encantado, Estefano, Huellas en la Arena, La Mujer Vampiro, Benjamino, El País de Juan, Veladuras, Solgo, Trenes, La Durmiente, La Niña al Corazón y la Casa, y El Caballo de Shuang Tzu. Lo último que quisiera decir antes de darle paso a María Teresa es para la gente que se conecta con nosotros desde la transmisión en vivo que está también en este momento a través de Facebook. Si tienen preguntas va a haber alguien que está pendiente específicamente de esta transmisión y las preguntas que ustedes tengan allí las va a trasladar a la cajita de preguntas y respuestas que tenemos acá en esta transmisión. Así que, por favor, si tienen alguna pregunta en el camino, ustedes que están conectados al Facebook, pónganla allí que estamos pendientes. María Teresa, bienvenida. Es toda tuya la plaza. Gracias, gracias Andrés. Voy a tomar esto que dijiste de esta propuesta que me hiciste para decirles a, bueno, algunos de los que están en la sala me conocen, otros no. Yo durante muchos años trabajé en lo que hoy llaman clínicas de escritura, en ese momento le llaman yo tal vez de corrección de escrita. Lo hice durante muchos años y hace ya como 15 años que lo hago muy, muy, muy sporádicamente con muy poco. Pero, bueno, que vos me convenciste y así decidimos hacerlo de esta manera. Pasa que, bueno, enseñando a otros cómo se, o mostrándole a otros cómo construir un cuento, también yo fui haciendo mis aprendizajes de escritura. Entonces hay una ida y vuelta todo el tiempo entre el, digamos, yo soy un tipo de escritora, hay muchas maneras de plantarse en la escritura, soy un tipo de escritora a la que le interesó mucho, quizás en ese lugar docente, digamos, porque yo trabajé de eso también mucho, de acompañar a otros en procesos de escritura. Soy un tipo de escritora que trabajó mucho sobre la reflexión sobre la propia escritura. Porque a veces hay escritores extraordinarios en los cuales su proceso es más intuitivo, digamos, o es lo intuitivo, que a lo mejor en mi caso está, no necesitó volverse reflexión sobre el hacer, porque no necesitó ese escritor enseñarle a otros cómo hacer. Pero claro, si uno tiene un grupo de alumnos, o de asistentes, o de escritores que están queriendo pulir sus trabajos, y uno necesita transmitirle, tiene que trabajar mucho sobre los procesos de reflexión sobre la propia escritura. Lo cual quiere decir sobre los aciertos y los problemas que uno tiene al escribir. Y todo esto de lo que yo hablo, el narrador acá, el narrador, hoy vamos a hablar de los comienzos, de los finales, de la doble historia en un cuento, además de las preguntas, entre hoy y mañana va a ser eso. Digamos, hay muchos espacios donde se trabaja la narratología, donde se trabajan las tramas, los indicios, las acciones principales, etcétera, etcétera, pero son espacios más teóricos de investigación, digamos. No es tan frecuente, que lo hay, por supuesto, no es tan frecuente que todo eso se envíe desde el lugar de la práctica de un escritor. Que me parece que eso lo puedo aportar. Este lugar en el cual, bueno, una escritora, digamos, se dispone a mostrar los aciertos y problemas que tuvo en la elaboración de un cuento, o de algunos cuentos, o los aciertos que ve, o los desaciertos en las escrituras de algunos cuentos, aciertos en general, de algunos cuentos emblemáticos, ¿no? Entonces, ese lugar que combina, que es en esto en que estamos, ¿no? Ese lugar que combina ciertas cuestiones teóricas, pero no desde lo teórico, sino bajadas a ese hacer que es la práctica de la escritura. Hagamos de cuenta que somos carpinteros y que tuvimos la idea, una decisión para hacer una mesa bonita, pero una mesa bonita, pero nos dedicamos con algunos problemas. La madera que elegimos tal vez no la adecuada, o los gastos también, o tenemos las herramientas, no desde el lugar de una teoría de la carpintería, sino desde el lugar ese del carpintero que está tratando de hacer algo y que no sabe si lo va a lograr. Acá me dicen que no se echa bien, Andrés, no sé cómo se puede hablar, que hay saltos en el sonido. Hay unos pequeños saltitos, pero se comprende, María Teresa, no te preocupes, que yo creo que es parte de la conexión, pero se entiende lo que estás diciendo perfecto. A veces se entrecorta, sí. Bueno, entonces, con eso arrancamos. Hoy yo pensaba en los comienzos. Hay varias preguntas al respecto y yo también que había hablado en el encuentro pasado acerca de los comienzos. Había dicho que si elegí contar un cuento a la manera tradicional, un cuento del género maravilloso, necesito un narrador en tercera persona omnisciente. Si no uso ese narrador, no se produce el efecto del cuento maravilloso. Es algo que va junto, ¿no es cierto? Entonces, un narrador en tercera persona omnisciente. para conseguir ese efecto necesito el efecto de un cuento maravilloso. Es decir, el efecto de un cuento que funciona como de hadas o como leyenda o como mito. Si elijo eso, necesito ese narrador, en tercera persona omnisciente, pero también necesito un comienzo del cuento que plante el relato en un tiempo lejano y en un tiempo indefinido, lejano, indefinido, y en un espacio también lejano o exótico o imaginario, o que si nombra lugares reales, que esos lugares sean lo suficientemente extraños o atípicos para dar idea de antigüedad, de lejanía, de imprecisión temporoespacial sería. Solamente así, con ese tipo de comienzos, con esa infinición de tiempo y espacio, y con ese narrador de tercera persona omnisciente, se crea el efecto de un cuento maravilloso. Los cuentos maravillosos estoy hablando siempre de Jean-Louis maravilloso, hay cénero que toma los cuentos arcaicos, el mito, los cuentos de hadas, antiguos o contemporáneos, un ejemplo precioso de esto es la lectura de los cuentos de hadas o los cuentos maravillosos de Marina Colasanti, que tiene muchos, entre la Rosila Espada, los cuentos del libro, por ejemplo, entre la Rosila Espada, editado por Editorial Norma, por poner algunos, la moza tejedora que yo les pasé, muchos otros cuentos, más grandes que un hermano, o más chico que un hermano, no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, Marina Colasanti es una gran maestra en ese tipo de cuentos, una exquisita narradora de ese tipo de cuentos. Otra exquisita narradora de ese tipo de cuentos, contemporáneas, es una escritora inglesa que se llama Angela Carter. Angela Carter toma los cuentos maravillosos tradicionales, y en el caso de Marina son invenciones a la manera de los cuentos antiguos. En el caso de Angela Carter son reescrituras de cuentos tradicionales, entonces toma un cuento, como si uno dijera la cenicienta, o cualquiera de esos cuentos, pero hace con eso algo que es una exquisitez, o sea, muy, lo llena de detalles, por ejemplo, tiene dos versiones muy hermosas de La Bella y la Bestia, muy distintas y muy hermosas. El libro del cual les estoy hablando se llama, creo que se llama La Cámara Sangrienta, si mal no me equivoco, disculpen porque como los ejemplos me vienen ahora mientras hablo con ustedes, lo tengo en la biblioteca en otra habitación, ¿no? Es un libro que editó Sexto Piso, editorial Sexto Piso de México, lo editó, creo que es La Cámara Sangrienta, es un libro bellísimo que tiene ilustraciones también, bueno, decía, volviendo, los cuentos maravillosos, del género maravilloso, son cuentos que están contados en una hora en tercera persona omnisciente, que necesitan comenzar con una indefinición de tiempo y espacio y que comienzan por el comienzo. Después se van a dar cuenta de esto que digo, o lo voy a contrastar con lo que sigue después. Comienzan por el principio. No todos los cuentos comienzan por el principio, pero los cuentos maravillosos, sí. Y entonces yo les voy a leer, porque yo también he hecho algo en ese género, como, por ejemplo, los cuentos del anillo encantado, o los cuentos de Huellas en la Arena, o algunos otros cuentos que escribí en esa línea del género maravilloso. Y sobre todo en una época de mi vida. Entonces, yo he tomado los comienzos de algunos de esos cuentos para que ustedes vean cómo es el tema de que empiezan por el comienzo, por un cierto comienzo, y sobre todo para que vean algo que está siempre, que es la indefinición de tiempo y espacio, o el plantado en un tiempo y en un espacio exóticos, imaginarios, distantes, extraños, para que el Héctor entre en un mundo que no es el de él, ese es el éxito, para que el Héctor entre en un mundo que no es el de él, no es su mundo real, en el que todo es posible. Y entonces, porque se produce ese efecto y en ese mundo todo es posible, el lector no discute que, digamos, que la princesa tenga una pinchadura y duerma cien años, ni discute, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, veamos algunos comienzos de cuentos míos del Anillo Encantado. Por ejemplo, en el cuento que se llama Los Nueve Mirlos, el cuento que se llama Los Nueve Mirlos comienza así. Hace tiempo vivía en las colinas que lame el Belvo un rey llamado Geraldo. Geraldo era mezquino e injusto solo para su hija, volaba riquezas. La princesa tenía la voz transparente de los pájaros, se llamaba Geraldina y era bella como una flor sin rey, pero estaba sola, etcétera, etcétera. O sea, hace tiempo vivía en las colinas que lame el Belvo. En realidad, el Belvo es un río que existe en el norte de Italia, pero para el lector eso suena como algo, bueno, que puede ser verdad o no verdad, un lugar real o no real, y si es real, es lejano, es indefinido, digamos, ¿no? Otro, otro comienzo, La camisa del hombre feliz. La historia que voy a contarles sucedió hace muchísimos años en el corazón de Siam. Siam es la tierra donde viven los Thais, una tierra de rosales atravesada por las aguas barrosas del Menam. Hace muchísimos años el rey de los Thais se llamaba Ananda, Ananda tenía una hija, etcétera, etcétera. Entonces, la historia que voy a contarles sucedió hace muchísimos años, en definición de tiempo, en el corazón de Siam, indefinición espacial, porque aunque Siam existe, digamos, es el antiguo nombre de Tailandia, es probable que el lector occidental no sepa qué es eso, y si lo sabe le suena lejano, exótico, ¿no? Una tierra de arrozales atravesada por las aguas rosas del Menam. El Menam es un río que existe, descubrí que existe leyendo la Marguerite Duras, pero, digamos, para un lector occidental, el Menam, Tai, Tai, Siam, todo eso suena como lejano, como un poco político puso a alguien ahí, un poco de fantasía, un poco de fantasía. Un ejemplo de otro cuento de ese mismo libro, Guijarros blancos, Guijarros negros. Este está plantado en el mundo árabe. Del sultanato del Qatar era un nombre cruel llamado Talafú. La ocupación preferida de Talafú era cubrir enemigos y destruirlos, ta, 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 ta. Son los nombres extraños, exóticos y los lugares los que ya nos dan desde el comienzo un efecto de extrañeza. Exacto, uno ubicar al lector en lugares desconocidos o raros o insólitos, ¿no? O, por ejemplo, en Olor a Nardos del mismo libro, en los tiempos en que Almanzor dominaba el califato de Bagdad, los monjes bajaron del Turquestán y asentaron en aquella ciudad de maravillas la guardia personal de los sultanes. Estaba al frente de los invasores un rey. Entonces, yo tengo, yo lector, estoy en los tiempos en que un tal Almanzor un califato Bagdad mongoles Turquestán etcétera, ¿no? Sultanes un rey llamado y aunque son datos que yo encontré en la realidad que hubo hubo alguien que se llamó Almanzor hay una ciudad que se llama Bagdad o se llamó Bagdad y ha cambiado su nombre existen los mongoles existe el Turquestán o existió alguna vez una región llamada Turquestán aunque haya cambiado el nombre etcétera, etcétera y existen los sultanes todo eso junto genera un efecto bueno sumado a que sumado a que los personajes tienen nombres que van con ese mundo si yo estoy en el mundo de de esto este mundo de digamos de olor a nardos donde está Almanzor y Bagdad y el Turquestán etcétera a la protagonista no le voy a poner no le voy a poner Luisa porque eso me lo va a traer al mundo real del lector y mío entonces le voy a poner un nombre digamos de princesa un nombre un nombre árabe entonces a lo mejor este los príncipes o las princesas la princesa se llama Hada o tienen nombres digamos que se corresponden digamos con ese mundo ¿no? y si estoy en un mundo nórdico buscaré nombres nórdicos y si estoy en un mundo como el de los Thai el de la antigua Siam a lo mejor la princesa se llamaba Ananda ¿no? busco ahí esos esos nombres que hacen que me creen un efecto poético de lejanía de distanciamiento de no reconocimiento inmediato de acceso a un mundo que no es el mío y porque no es el mío yo lector puedo aceptar que ahí suceden cosas extraordinarias en el verdadero sentido de la palabra extraordinaria que es fuera de lo ordinario por ejemplo o sea fuera de lo común ¿no? entonces por ejemplo en un cuento del Anillo Encantado en ese en ese en el último cuento de ese libro un cuento que se llama La Mujer del Moñito yo quiero decirles que en el Anillo Encantado hay dos o tres como les dije que son como como recreaciones de algo que vislumbré por ejemplo en La Camisa del Hombre Feliz había algo que me contaban en el catecismo cuando hacía yo el catecismo para tomar la comunión me contaban en el pueblo cuando era chica había una una pequeña anécdota que yo la convertí en ese cuento para convertirla en ese cuento la trasladé a un lugar lejano a Tailandia etcétera etcétera en La Mujer del Moñito el origen fue yo participé hace muchísimos años 40 años atrás en un taller recién terminada la dictadura en un taller alguien yo era asistente al taller en unas jornadas en un congreso en Buenos Aires y alguien propuso que contáramos alguna anécdota o alguna cosa con sombreros o moños o corbatas y alguien contó que soñaba con frecuencia que se le caía la cabeza y a mí me pareció que ese era un final muy contundente para un cuento maravilloso y entonces escribí La Mujer del Moñito a cuyo personaje al final se le cae la cabeza bueno el cuento volviendo al comienzo de los cuentos el cuento comienza hacía pocos días que Longobardo había ganado la batalla de Silesia cuando los príncipes de Isabela decidieron organizar un baile de disfraces en zona entonces hacía pocos días de la batalla de Silesia quién sabe quién es cuándo fue la batalla de Silesia y dónde aunque Silesia existe es el nombre antiguo que tenía la región de hoy está Polonia y un poco grande pero nadie remite a esa zona yo les estoy contando el embés o sea la parte de atrás los remaches del cuento porque estoy queriendo partir con ustedes cuestiones técnicas pero bueno cuando un lector lee escucha Longobardo es un nombre medieval no sabemos pues nero y medieval puede ser Silesia nos hemos olvidado si subimos alguna vez dónde estaba o no lo sabemos y hacía pocos días de la batalla de una batalla inventada ¿no? entonces así así es un poco cómo funciona eso veo que hay ahí perdón preguntas en el chat las veo de reojo a las preguntas las voy a contestar después tengo una cantidad importante de preguntas que tal vez me lleven algo de hoy o todo el día de mañana pero no las puedo estar contestando digamos ahora cuando aparecen porque pierdo como decía Andrés el hilo de lo que voy contando disculpen ustedes en todo caso pónganlas aparte y ahí vemos si están repetidos o hay referencias a otros cuentos que sí los veo de reojo y tienen razón pero no puedo dialogar digamos ¿no? bueno con esto que les he dicho estoy mostrando comienzos posibles de cuentos maravillosos si no se tratara de cuentos maravillosos si estuvieran también he tomado ejemplos de cuentos si estuvieran si estuviéramos contando cuentos realistas o del realismo ecológico no viene pensado por el principio necesitamos que en el main cuentos funcione empezando que se llame el cuento a medias es decir empezando ya comenzada la historia ¿qué puede pasar? yo misma también cuando escribo a veces comienzo por el principio comienzo por el principio y luego en el proceso de corrección corto saco una buena parte a veces media página una página para empezar en un lugar donde la historia ya puede ser entendida pero está comenzada comenzada ¿y por qué es importante esto? primero porque no remite a los cuentos antiguos entonces se vuelve mucho más contemporáneo el modo de contar porque si nosotros decimos había una vez un muchacho que llegó a la casa de un viejo y entonces le dije ¿por qué tenía que arreglarle el internet? y entonces el viejo y cuento todo o había una vez un hombre que necesitó que le arreglaran el internet y entonces llamó a la compañía de internet y la compañía de internet le mandó un muchacho bueno a lo mejor necesito contar todo eso para llegar a un punto en el cual el cuento empieza a tomar tensión pero si yo cuento todo eso así lo vuelve como diría un poco pueril al cuento porque estamos en un cuento realista porque estamos en un cuento contemporáneo porque estamos en un cuento de realismo psicológico o realismo sucio o en un policial o en lo que entonces digamos suena un poco bueno es un poco lo que hacen los niños o lo que hacemos cuando no tenemos tanta pericia narrativa empezamos por el comienzo linealmente y hacemos todo de esa manera la manera más sencilla de hacerlo la manera más fácil pero la manera más sencilla y más fácil no es siempre la que toma más efecto en el lector entonces lo que puede pasar de hecho yo también lo hago es que uno empieza a contar desde el principio pero en algún momento después en el proceso de corrección quita y aparece en media res ¿qué es lo que ¿por qué es tan importante arrancar que un cuento empiece ya empezada la historia? porque ahí tenemos el lector tiene que hacer un rápido trabajo hacia atrás hacia lo que pudo haber pasado para que llegáramos a eso disculpe que me sigo con el refrio entonces el lector empieza leyendo tenemos como como escritores doble ventaja porque el lector empieza leyendo hacia futuro hacia adelante y también hacia atrás hacia lo que pudo haber pasado por ejemplo a ver un cuento mío que se llama Cuervos sobre Chiva es tiene un narrador que habla de una ella que es una está muy dentro de ella es un narrador que está en la cabeza y en los sentimientos de esta protagonista que es una una mujer joven prostituta que está con una infección en el hospital está muriéndose o está grave y hace un recorrido por su vida de cómo comenzó todo la cuestión con su madre la primera vez y la única vez sobre todo la primera vez donde digamos es tomada por un viejo rico del lugar y eso la inicia digamos en la en la prostitución un poco instada por la madre hay algo con la madre ahí de la pobreza y demás y la única vez la primera vez y la única vez que alguien un cliente le preguntó qué le gustaba que hicieran esas dos cosas la única vez que alguien le preguntó alguien pensó en ella le preguntó qué le gustaba que la hicieran y la primera vez en que alguien la toma sin que ella quiera y todo lo que sucede en el medio ese es el cuento pero el cuento empieza recuerden ustedes que ella digamos el encuadre del cuento porque acá repaso algo muy importante esto que yo les cuento es la historia de la prostituta ¿no es cierto? de esta mujer de este personaje que es una prostituta que ejerce la prostitución entonces la historia sería cómo empezó ella la madre la mandó a entregarle unos panes a este hombre que era el dueño de la casa grande en el pueblo que se yo la madre la manda ella le entrega los panes el tipo la abusa el hombre la abusa la madre se enoja pero le da algunas instrucciones porque también la madre ha sido abusada a los trece a los trece usted también a los trece dice y luego el camino de prostitución de ella y luego esa vez que alguien le pregunta esto y luego esta infección que se agarra y luego bueno todo eso es la historia pero el cuento no cuenta eso hay que tener esa claridad en esa diferencia hay una historia lineal que yo les podría contar a ustedes cuando si ustedes me dicen de qué se trata el cuento yo les puedo contar eso pero el cuento tiene un encuadre y el encuadre es ella en la cama del hospital lo que el cuento cuenta en su perfil en la estructura es ella en la cama del hospital ella que en su memoria va hacia atrás y recupera va y vuelve y recupera aquella única vez y aquella primera vez y aquella vez que la madre y aquel ¿no? pero el encuadre siempre la cama del hospital en este caso ella tendida en la cama del hospital a eso a ese encuadre no deben olvidarlo nunca porque ustedes porque en el el encuadre da comienzo y final en el encuadre el encuadre cada digamos empieza con ese encuadre y termina con ese encuadre termina cuando el cuento empieza y cuando termina tiene que el lector saber que está en ese lugar en este caso en el hospital agonizando ¿no? y en el medio puede que suceda algunos cuentos sí en otros no algo que vaya recordándole al lector que estamos ahí se va al pasado vuelve se va al pasado vuelve pero que el lector sepa todo el tiempo a lo mejor son dos datos no más pero el lector sabe que está ahí y que todo lo otro sucede en ausencia en memoria del personaje podríamos decir que es la diferencia entre encuadre y la historia completa ¿no? entonces eso es muy importante porque la historia lineal puede ir para una novela pero en el cuento generalmente y eso es lo que diferencia el cuento con otras cosas con otras formas es que hay una escena una escena que subsume todo en este caso de la mujer de Cuervo sobre una chiva mi cuento se llama Cuervo sobre una chiva capaz que lo encuentran en internet si no está en mi libro Cacerías que lo publicó Penguin Random Car esta mujer está en el hospital y ese es el encuadre con el que arranca el cuento y con el que cierra el cuento y dos por tres vuelve ella en su memoria o vuelve el narrador a recordar que estamos en el hospital bueno el cuento empieza cuando abrió los ojos porque estamos en los comienzos en mirar los comienzos cuando abrió los ojos sin comprender todavía dónde estaba creyó verse otra vez en aquella casa tirada en el suelo con aquel peso encima y las rosas tan cerca de la nariz pero estaba ahí acostada en la cama como está desde hace días el hombre del sueño como el verdadero era viejo y gordo y llevaba un reloj de arena la tarde en que lo vio por primera vez aquel verano tenía puesto un traje oscuro con chaleco un poco más adelante no tanto más adelante dice se acostó con el viejo muchos años ya recuerda cuántos hasta que él no pudo más que tocarla y si se quedó a su lado fue por no darle a su madre un disgusto en ese tiempo esto es porque el viejo hace un pacto con la madre en ese tiempo olía su perfume dulzón sobre la piel floja del cuello y sentía el peso de su vientre encima de ella y miraba como ahora mira el techo ahora mira el techo del hospital como ahora mira el techo pero con él encima y no estaban las manchas en la pared sino una araña de caireles que sonaban con la brisa los hombres que vinieron después también le habían montado torpemente pero a ella nunca le dieron asco etcétera vuelvo cuando abrió los ojos después se va a ver que está en la cama del hospital cuando abrió los ojos sin comprender todavía dónde estaba creyó verse otra vez en aquella casa tirada en el suelo la casa donde la abusó el viejo por primera vez entonces encuadre y la historia lineal que no está contada lineal sino que se entremezcla porque claro contar la lineal a veces funciona pero da generalmente da un efecto de cosa fácil digamos entonces el trabajo del lector es menor y el efecto de impresión sobre el cuento también es menor y deja pensando menos al lector por eso también esto ¿no? entonces para recordar la caja o encuadre en el que sucede la escena que se va a contar una escena que permite ver toda la historia pero encuadrada en ese pero en ese metida en ese encuadre otra otro comienzo de otro cuento de ese mismo libro Sola por algunas horas algo que Jorge le dijo durante el desayuno la confundió sin que pudiera precisar la causa le había pedido que hablara con Gutiérrez ese fue el comienzo y él contestó que para eso tenía que capacitarse unas semanas atrás ta 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 la historia lineal de este cuento que se llama Sola por algunas horas es la de una mujer que es amante de un hombre la historia lineal no se cuenta así en el cuento por supuesto es la amante de un hombre que tiene una mujer y cuando tiene su mujer y un hijo cuando la mujer la esposa muere él la lleva a ella como esposa digamos o sea una muere y la que era amante ocupa ese lugar se va a vivir a la casa etcétera y cuando se va a vivir a la casa este hombre o al poco o al tiempo este hombre tiene a otra que es una amiga de ella o sea esta historia de que ella es primero la otra y después la principal con una otra que hay afuera entonces en el cuento ella la que era la otra y ahora es la esposa digamos todo lo que antes era empieza a ser anulado era una compañera de trabajo que era una periodista con cierto éxito cierto reconocimiento y ahora está convertida en la esposa que le cuida el hijo y qué sé yo y él bueno todos los obstáculos que él le pone para que ella se quede ahí y él tenga otra eso sería un poco la pueril historia del cuento pero está contado de un modo en el que ella no se da cuenta hasta que se da cuenta digamos en realidad en realidad en el cuento quien se da cuenta de cómo son las cosas es el lector es uno de ese tipo de cuentos en los cuales el lector sabe más que el personaje el cuento se llama Sola por algunas horas y empieza algo que Jorge le dijo durante el desayuno la confundió sin que pudiera precisar la causa le había pedido que hablara con Gutiérrez Gutiérrez es un tipo que le puede dar trabajo a ella ese fue el comienzo y él contestó que para eso ella tenía que capacitarse una semana atrás Inés le había dicho necesita ayuda y le ha pasado el papel con el nombre y el número bueno quiero decir si fuera lineal yo podría haber contado bueno la protagonista era amante de tal y un día él le dijo cuando la mujer murió él le dijo la historia lineal hubiera perdido mucho efecto porque el lector hubiera sabido enseguida todo y la hubiéramos seguido a ella digamos con cada una de sus acciones en cambio aquí lo que pa el cuento trabaja sobre la confusión de ella que no alcanza a ver la manipulación que él le hace que le dice tenés que capacitarte todavía no estás a punto para esto mejor sería que no porque no sé qué bueno todas las cosas que él le va poniendo en el caso porque historia de de triángulo hay muchas no es cierto pero bueno o historias de amor hay muchas de desamor bien hay que ver qué hace uno con eso ¿no? cómo contar eso de una manera bueno de una manera que le haga bueno que muestre una singularidad de un modo tal que tanto nosotros al escribirla nosotros los escritores como el lector al leerla descubramos algo que no sabíamos otro comienzo por ejemplo en un cuento que se llama La muerte y las aves es un cuento que tiene un narrador más bien extraño atípico diría yo es un narrador en primera persona es pero es un cuento que trabaja sobre la idea de la como una idea de la parábola la parábola es cuando uno cuenta una cosa y quiere decir otra digamos es no es tan rico como la metáfora sino hablo de una cosa y quiero decir otra acá este es un hombre que habla sobre es alguien que mata en un gallinero a gallinas a aves pero habla de las aves y de matar y del gallinero y un lector al menos un lector argentino lo leería como matar gente en la dictadura eso es lo que sucede les voy a leer el comienzo ahí sí es un narrador que está como explicándole a otro a los otros a la gente digamos a varios cuál es su tarea y por qué es importante que haga esa tarea es muy distinto de los otros cuentos los otros cuentos son más tiene un narrador más complejo acá es un narrador más franco que habla de lo que hace pero en lo que dice y en lo que hace lo podemos entender como otra cosa él dice matar es una tarea desagradable quien cría aves no debemos olvidar que un corral es una comunidad y cada gallinero una célula social con ponedoras batarazas y gallos para consumo aunque algunos vectores se hayan convertido en vegetarianos hay individuos que solo pretenden obtener huevos y crían ponedoras a las que dejan morir de viejas pero también estamos los que esperamos la ocasión propicia para que algún gallito cacareador sea sacrificado o entregado a un tercero para que lo sacrifique sé que hubo un tiempo en que el gallinero era alegre sin brumas y las aves permanecían mudas horas enteras mirando sin chillar eso era antes pero ni antes ni ahora lo de vegetarianos fue nuestro caso nos alimentamos de carne y no de hipocresía de modo que pase el pase matamos nosotros es una tarea complicada desde el punto de vista técnico porque debe buscarse el procedimiento más eficaz más rápido e indoloro que esté al alcance del verdugo personalmente me inclino a pensar que la decapitación es lo mejor porque asegura una muerte con la menor cantidad de consecuencias tanto para la víctima como para el victimario y estoy seguro de que de todas las modalidades posibles los venenos y las inyecciones son los más cómodos e indoloros pero denotan cobardía después de los ejecutores etcétera etcétera bueno y así este narrador describe todos los modos de matar gallineros que digamos finalmente entiende que es un gallinero humano digamos el gallito cacareador puede ser el rebel la docilidad de aves los que bajan la cabeza etcétera etcétera a ver otro no quiero abundar tanto en un cuento de un cuento de mi libro de cuentos no a mucha gente le gusta esta tranquilidad cuento está el cuento Gina también lo pueden encontrar en internet en algún lugar lo colgó la editorial para acceso ponen andrueto más Gina y creo que les va a aparecer si no como les digo está en mi libro pero no a mucha gente le gusta esta tranquilidad editado por Random House el cuento comienza llegaba a casa los domingos a veces ya borracha y si no se emborrachaba ahí con nosotros antes del almuerzo o en la sobremesa cuando mi papá se había ido a dormir la siesta y mi madre o yo lavábamos los platos era enfermera en un consultorio médico pero también trabajaba a domicilio iba en moto con frío o calor con su caja de inyecciones que ponía al fuego directo como se estilaba entonces entonces aquí vamos a ver lo primero que bueno no dice había una vez una mujer que era una italiana paisana de mi padre que venía a nuestra casa y visitaba ta 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 arranca con llegaba a casa los domingos a ver quién será esta que llega lo primero que hace el lector quién será la que llega a los domingos a veces borracha y si no emborrachándose ahí en la casa a qué se dedica por qué viene qué relación tiene con la gente de esa casa todo eso está detrás cuando uno arranca con llegaba a casa a los domingos el lector ya empieza con eso con eso otro que no está escrito pero está en ausencia presente en el cuento por eso la importancia de no empezar por el estricto principio lineal de la historia primero eso segundo la narradora acá ya tenemos algunos datos de que es la narradora es una niña mejor dicho es una adulta recordándose niña porque sabemos eso dice no sé si no se emborrachaba ahí con nosotros es una miembro de la familia que está contando alguien pone ahí muy bien el enlace Gina sabemos que la narradora es una miembro de la familia a donde llega esta Gina sabemos de que era chica porque que habla de cuando de algo que sucedió cuando ella era chica porque dice cuando mi papá se había ido a dormir la siesta y mi madre o yo lavábamos los platos es una chica o una jovencita no sabemos todavía después vamos a ver qué es una chica en realidad pero no es una chica que está contando en ese momento podría haber sido una niña que cuenta lo que hace Gina en esa familia o lo que esa familia hace junto con Gina si hubiera sido una niña que cuenta en ese momento de niña que sería un narrador también muy interesante para esta historia esa niña no entendería cosas que a lo mejor el lector sí entendería no entendería ciertas cosas de Gina no podría interpretar ciertas cosas de su vida porque no es todavía una adulta que haya vivido esas cosas un ejemplo de ese narrador niño que no comprende por qué las cosas son así que cree que son así por el destino y no por la por la carencia económica y por las condiciones sociales un narrador niño que no entiende eso pero sí entiende el lector que el cuento y por eso genera en el lector un efecto de dolor añadido porque a la tristeza de lo que sucede se añade el dolor de darse cuenta uno de que ese personaje todavía no sabe lo dura que es la vida de ellos es el cuento es que somos muy pobres de Rulfo cuento magistral no sé si lo recuerdan es que somos muy pobres de Juan Rulfo el cuento en el que a una familia la inundación le lleva la vaca y entonces como le lleva la vaca el niño piensa que su hermana se va a ir a la prostitución como se fueron las otras y él no comprende por digamos no hay una comprensión digamos de por qué eso sucede tiene que ver con la miseria es que somos muy pobres de Rulfo decía en este caso no es una niña contando en el momento que es niña es una una mujer grande que se recuerda niña cuando esto sucedía se recuerda recuerda cuando era niña y esto sucedía lo sabemos porque dice iba en moto con frío o calor con su caja de inyecciones que ponía al fuego directo como se estilaba entonces entonces ese con ese dato sabemos que el tiempo de la narración está muy distante del tiempo de los hechos porque en un relato ahí hay otra cosa tenemos el tiempo de la narración y el tiempo de los sucesos que pueden coincidir o no el tiempo de la narración es el tiempo del que está contando el tiempo en el que el narrador está contando en este caso una mujer grande está contando un hecho que recuerda de cuando era niña y el tiempo de los hechos es el tiempo en que Gina llegaba a la casa y se emborrachaba ta 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 a ver bueno hablábamos del comienzo en media res estamos yendo estamos hablando todo el tiempo de comienzos y encuadres historia lineal encuadre comienzos ¿no? espero no no confundirlos por eso cada tanto repaso un poquito algunas cosas en el cuento que se llama Lección de Piano ya habíamos hablado un poquito yo creo que les había contado que escribí ese cuento me parece no sé o me confundo con otro espacio un cuento que yo escribí a partir de digamos vino una persona que me arreglaba el internet me dio muchos libros me preguntó qué me dedicaba yo le dije que escribía me dijo ¿sabe usted que vengo de una casa donde un hombre digamos arreglarle el internet a un hombre viejo y el hombre bueno charlando se levantó y tocó el piano había un piano ahí tocó el piano y me dijo que hacía mucho no sé 20 años no sé cuánto que no tocaba el piano ese cuento dio lugar a mi eso que él me contó dio lugar a mi cuento Lección de Piano yo me imaginé bueno a ver casi se los conté cuando les contaba de la escena yo me empecé a preguntar por qué un hombre pasa tanto tiempo sin tocar el piano por qué qué pasó ese día o qué sintió ese día que se levantó hasta el piano etcétera etcétera bueno de eso salió la historia del cuento Lección de Piano yo podría haber empezado un hombre viejo llamó eso sería lineal un hombre viejo llamó a compañía de internet para que le arregle el piano ta 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 esto que les había dicho y entonces la compañía de internet mandó a un muchacho ta 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 el cuento comienza el viejo que le abrió porque el cuento sigue al muchacho entonces por qué sigue al muchacho porque yo no quiero saber no quiero que se sepa desde el comienzo por qué el viejo ese es el cuento para mí ir averiguando por qué el viejo hizo lo que hizo si yo lo cuento desde la perspectiva del viejo ya sea que el viejo hable en primera persona o que cuenta en primera persona o que tengo un narrador localizado en el viejo enseguida me entero de por qué razón el viejo no tocaba el piano estuvo 20 años sin tocar y se levantó ese viejo y tocó no es eso lo que quiero quiero que el cuento trabaje sobre ese descubrimiento y entonces como yo Tere escribo quiero descubrir eso focalizo en el muchacho del internet que le va a arreglar el internet entonces voy sabiendo lo que va sabiendo el muchacho y entonces recién al final se va revelando digamos por qué los por qué del viejo a partir de lo que el viejo dice y hace porque termina el cuento termina con el viejo tocando el piano trajinando las teclas termina ahí ¿cómo comienza? no comienza así lineal con todo eso lo sigue al muchacho sigue es como el narrador es como si estuviera viendo con los ojos del muchacho entonces puede irse haciendo el muchacho un poco pero no hacia dentro del viejo del viejo solo sabemos lo que el muchacho va viendo o escuchando y empieza el viejo que le abrió la puerta tenía los pelos despatarrados y adentro la sala oscura o comedor o taller o galpón o lo que fuera aquello estaba completamente en la puerta una cosa arriba de la otra libros sobre herramientas cassettes cd y discos de pasta en el suelo junto a las delosas vasos con algo adentro una bandeja con alimento para gatos tres meninos iban y venían entre los papeles los retos de comida humana en la sombra porque el viejo no había encedido la luz y el día no se filaba en las canas iluminaba de azul celeste un acotador que hacía libros sobre los ladrillos o tal vez fueran libros acotados el muchacho se acordó de los reclamos de su madre que su madre le hacía a él y su hermano un poco más adelante dice el viejo había llamado a la empresa pidiendo un técnico porque se le había caído la banda ancha esta línea es de baja velocidad dijo el muchacho o sea el viejo digamos el muchacho ve que el viejo está abandonado porque dice estaba el lugar estaba completamente sucio una cosa arriba de la otra libros sobre herramientas casés y discos de pasta en el suelo uno junto al otro bueno en las sombras porque el viejo no había encendido la luz yo que puedo pensar ese viejo está deprimido está mugriento hace tiempo que vive solo no le importa nada de nada etcétera pero todo eso lo puedo ver como lector porque el narrador va mirando con el muchacho del internet va mirando cómo está la habitación yo podría haber dicho el viejo estaba deprimido porque hacía muchos años que se había muerto la mujer que la amaba y bueno y por eso hacía tiempo que no arreglaba nada tenía todo sucio comía ahí encima de la mesa de la computadora podría haberlo dicho así sería la misma historia el efecto sería distinto sería un efecto por decirlo más claro más llano más sencillo para el lector menos trabajoso pero también sería un efecto que no me permitiría descubrir paulatinamente la cuota de culpa de dolor de resentimiento y sobre todo de culpa y de arrepentimiento que tiene el viejo por lo que por el modo en que quiso a la mujer que quiso que la quiso tanto hasta asfixiarla algo de eso pasa en el cuento y lo vamos descubriendo con el muchacho del internet a ver a ver yo había notado aquí algunas cosas tal vez las digo mejor ese narrador focalizado en el muchacho del internet esa focalización en el muchacho era conveniente porque si no hubiéramos accedido enseguida a lo que hizo y a lo que siente el viejo a la culpa sobre todo hasta poder perdonarse a sí mismo por lo que hizo porque en realidad el cuento trabaja sobre esa idea de la culpa hacia el perdón hacia el auto perdón también la tercera persona el narrador en tercera focalizado en el muchacho me resultaba aquí más interesante que la primera persona el muchacho contando porque podría haber una primera persona del viejo contando pero también hubiera podido elegir la primera persona del muchacho contando que el muchacho nos cuente o le cuente a alguien lo que le pasó con el viejo como me con el guano en la realidad pero me resultaba más interesante la tercera focalizada en el muchacho más interesante que la primera persona o sea que el muchacho contando porque en ese caso el muchacho hubiera debido contarle a alguien eso a alguien concreto interno por ejemplo a la nueva clienta que le va a arreglar el internet como me lo contó a mí pero en ese caso el cuento tendría un tono más de chisme de de confidencia y hubiera perdido ahí porque les digo esto porque yo probé una primera persona del muchacho probé y me volví a la tercera focalizada en él hubiera perdido cierto recorrido del dolor y la angustia del viejo que enseguida me di cuenta siguiéndolo al muchacho y viendo al viejo viendo imaginariamente al viejo enseguida me dicta que no había hecho eso por por malo con su mujer sino por prejuicioso por por prejuicioso por ser incapaz de amar a esa mujer tal como ella era y es eso lo que lo llena de culpa y no lo deja tomar por tanto tiempo tocar por tanto tiempo el piano hasta que el muchacho dice él le cuenta algo al muchacho y y el muchacho entiende lo que él le cuenta de una manera distinta a la que lo entiende la entiende del viejo y eso es lo que al viejo de algún modo lo libera le hace ver que ella de algún modo estaría contenta de que él siguiera tocando el piano bueno lección lección de piano otro cuento de de mi libro no a mucha gente le gusta esta tranquilidad es un cuento es el cuento que lleva ese nombre ese nombre el mismo nombre del libro mejor dicho al libro le puse el nombre del cuento yo escribí ese cuento pensando en personas que conozco que he visto así a veces en el campo en las zonas más profundas de la llanura hay todavía gente que vive como al viejo estilo hermanos que viven que se quedan solteros solterones y viven como si fueran un matrimonio ¿no? siempre me ha llamado la atención porque uno con los hermanos a veces discute bueno tiene puede tiene amor un amor que está hecho también de diferencias pero a veces he visto hermanos viejos que han vivido toda la vida juntos como hermanos y que terminan siendo como una especie de como una vida matrimonial a lo mejor por supuesto sin la relación sexo aunque en algún caso a lo mejor también podría ser pero digamos una vida como de un matrimonio de viejo ya ya asexuado pero unido en todo lo demás en la economía en las formas del manejo de la casa en el cuidado uno del otro etcétera bueno el cuento a mucha gente le gusta esta tranquilidad trabaja sobre esa idea pero es un triángulo también porque son dos son tres hermanos dos mujeres y un varón y una que mere el cuadro del cuento es después que ella muere después que ella muere tenemos una empieza el relato entre esa que queda y el hermano varón y hay algo ahí que ronda el incesto pero nunca se desarrolla en el cuento ni tampoco sabemos si van a ir a eso las personas que o no pero hay alguna cosa digamos que va dando como algún indicio resulta que cuando salió el libro un periodista literario muy como diría muy muy sutil en sus lecturas un periodista argentino que se llama Máximo Soto me dijo me hizo una entrevista y me dijo bueno en el cuento principal del libro porque es un cuento que está en el centro del libro no sé si es el principal pero está en el centro del libro y es el más largo me parece en ese cuento dice usted reescribe el cuento más emblemático de Cortázar yo no lo había advertido él se refiere a Casa Tomada yo no lo había advertido pero sí hay digamos hay muchas influencias literarias que uno va teniendo sin bueno las influencias mayores son aquellas que uno ni le advierte ¿no es cierto? sí sucede que hay un matrimonio de Eranoz acá y en Casa Tomada también ¿no es cierto? matrimonio de Eranoz entre comillas ¿no es cierto? y en Casa Tomada también los registros son muy distintos ¿no? porque porque Casa Tomada es un cuento fantástico digamos el registro es el de un cuento fantástico digamos no de fantasía sino del género un cuento extraordinario este cuento mío es un cuento un cuento realista de atmósferas más que nada ¿no? y bueno les quería contar justamente eso ¿no? un trío de hermanos dos mujeres y un varón o sea la cuestión lineal sería esto dos mujeres que es un varón tres hermanos con una madre que muere muy joven un padre muy autoritario muy antiguo muy conservador como de campo muy de campo adentro este gente que están bien porque tienen un campo tienen dinero digamos no no es ese el tema no es no es que son campesinos pobres son productores agropecuarios pero a la manera muy arcaica muy han sido muy dominados por el padre y ese tipo de familias en las que no entra nadie cualquier novi esto esto está dado en el cuento pero así como yendo y viniendo ¿no? bueno este novio no gusta esta novia tampoco este otro no apruebe el padre bueno etcétera entonces la historia lineal es esa ¿no? estos tres hermanos que se van cuando el padre muere se quedan solos los tres y siguen viviendo según papá y mamá consideraban que era bueno ¿no? por supuesto esto no está dicho así esto es lo lineal pero el encuadre el encuadre es el encuadre de lo que sucede después que una de ellas muere y queda la otra en los primeros días del duelo entonces es la vida del campo lo que pasa en el campo lo que hace él ella la hermana que lo mira por la ventana él le prepara la comida lo abriga están en duelo están muy tristes pero ahí en esa tristeza se desarrolla el relato el relato está focalizado en un narrador en tercera persona focalizada en la mujer que queda viva en ella pero no entra en ella sino apenas entra entra un poquito y muestra lo que se ve no entra tanto porque si entrara muy al fondo de ella sabríamos si ella siente una cuestión sabríamos con seguridad si ella siente una cuestión erótica para su hermano o no yo no quería eso yo quería bueno esa ambigüedad no es el cuento de dos hermanos que me parecía mucho más rico esto que el cuento de dos hermanos que tienen una relación que incluye también el sexo ¿no? entonces no entra tanto el narrador decía no entra en su interioridad solo en las cuestiones cotidianas es decir que no sabemos hasta dónde gracias a ese narrador digamos la elección de ese narrador en algunas preguntas algunos me preguntan ¿por qué un narrador es mejor que otro para una escena? esto que les dice ¿no? ¿qué me permite este narrador? porque el mejor narrador no es el que sabe más de la escena o del asunto el mejor narrador es el que permite generar ese efecto que buscamos en el que recibe la historia ¿no? el cuento si digamos no entra tanto es decir no sabemos no sabemos hasta dónde ella siente lo que siente por ser hermano si entrara mucho al fondo de ella y ella contara en primera persona tal vez nos enteraríamos de más de demasiado nos enteraríamos y a veces el efecto más interesante no es saber demasiado si en el caso de los cuentos tradicionales ahí sabemos tenemos la historia completa pero en un narrador en un cuento contemporáneo tenemos la historia mediada por diversas veladuras la veladura más importante es la del narrador un narrador que como no sabe todo cuenta sesgadamente en la historia cuenta algo algo sabe algo no sabe algo quiere decir algo no lo quiere decir algo confisa algo no etcétera todas esas veladuras esas capas esas distancias nos permiten llegar de una manera más llamémosle sofisticada al asunto menos plana menos lineal voy a hacer voy a hacer una pequeña deba porque sobre todo cuando queremos contar algo que puede ser muy impactante como el horror digamos por ejemplo algo que nos sacude en nuestros valores occidentales digamos como puede ser el incesto ¿no es cierto? dos hermanos que digamos tienen una relación incestuosa bueno contarlo directamente genera unos efectos contar sesgadamente veladamente o intuir o dar indicios genera otros efectos y talo Calvino en un análisis que él hace muy rico en seis propuestas para el próximo milenio un análisis muy rico exquisito en a propósito ese libro algunos me preguntan sobre libros interesantes sobre escritura seis propuestas para el próximo milenio de Ítalo Calvino de Editorial Ciruela yo lo leí yo lo tengo en una edición de Editorial Ciruela es un libro muy interesante para los escritores para quienes quieran escribir un cuento son propuestas lecciones de escritura y también es muy interesante un libro con las cartas se llama Los Libros de los Otros está editado por Editorial Tusquet en la colección Tusquet Dorado Los Libros de los Otros Ítalo Calvino que es una selección de cartas que él con las que él les respondía cuando él fue director de colección editor director de colección de Editorial Leinaudi durante muchos años él que era un hombre muy metódico archivaba copias cartas que le mandaba a los escritores que le habían mandado para decir por qué aceptaba o por qué no aceptaba un libro y en el caso de no aceptarlo le daba ciertas indicaciones de escritura cada carta sobre todo alguna es una clase de escritura es un libro que recomiendo mucho Los Libros de los Otros Ítalo Calvino Editorial Tusquet y Seis Propuestas para el Próximo Milenio también de Ítalo Calvino Editorial Ediciones Ciruelo bueno cómo es que me fui ahí ahora no me acuerdo ah porque les decía que hago una pequeña deriva para decir que Ítalo Calvino en Seis Propuestas para el Próximo Milenio analiza digamos recrea el mito de Perseo y la Medusa el mito griego como saben ustedes en el mito griego la Medusa nadie la puede destruir porque tiene tantos brazos y porque quien la mira a los ojos se convierte en piedra quien mira ese horror se convierte en piedra y entonces Gitalo Calvino dice bueno y entonces Perseo logra vencer a la Medusa en el mito porque no la mira puede cortarle la cabeza las cabezas las múltiples cabezas sin mirarla a los ojos sino mirando su reflejo en el escudo y entonces su reflejo en el espejo que el escudo hace entonces Calvino toma esto toma ese mito y dice que así sucede con la escritura que el horror no se cuenta no se expone obscenamente digamos estoy agregando yo también no se expone obscenamente no se obsceno en el sentido de mostro todo sacando todo fuera eso sería lo obsceno lo obsceno es saco todo fuera no pongo ningún sobre lo sobre mí o sobre lo que cuento o sobre el cuerpo entonces Calvino dice que el horror no se cuenta con obscenidad sino al sesgo mirando narrando de modo sesgado para que el lector leyendo eso se remita a lo que se está a lo que se quiere decir para que haga como esa vuelta que permite que permite recibir el horror porque si uno lo mira a los ojos se queda de piedra ¿y qué sería de piedra para un lector? sería inmutable no me dice nada porque es tan duro tan fuerte que no me no me conmueva es como cuando uno mira las noticias ve 10 millones de personas se quemó mil no sé tantos caídos una bomba destruyó eso entra en la razón pero pocas veces entra en nuestro corazón es tan tremendo y está tan directo que nos conmueve mucho más un cuento donde se cuenta o un episodio donde alguien desde el lugar personal padece eso que se ha hecho para todos entonces decía a veces el horror es tan grande el horror de lo que se quiere contar es tan grande que si se mira a los ojos nos deja de piedra inmutable en cambio si se narra su reflejo en el espejo si se narra eso sesgado con indicios no directos no totalmente expuestos que pensemos y nos movamos y nos inquietemos ¿no? entonces él dice después sigue en su análisis del mito dice que Calvino Calvino dice de Perseo que Perseo le corta la cabeza o las cabezas a Medusa y de la cabeza monstruosa de Medusa nace el caballo alado que va por el Olimpo que corre por el Olimpo y le da una patada a la fuente de donde beben las musas y a través de ese análisis Calvino dice que del horror de Medusa nace la belleza del arte le voy a pedir a Andrés que cierre un poquito y me deje que me limpie la nariz y luego vuelva puede ser porque sigo con mi refrio discúlpenme dale María Teresa no es un segundo que ya Mariana se ocupa como no gracias listo María Teresa gracias aprovecho mientras María Teresa vuelve para invitarles a esta tarde hoy tenemos un doble programa esta tarde tenemos una charla a las 3 de la tarde hora de Colombia 5 de la tarde hora de Argentina Brasil 2 de la tarde en Centroamérica 3 de la tarde en otros países que no recuerdo en este momento 4 de la tarde en otros lugares una charla con el escritor uruguayo Federico Ibanier para que aquellos que quieran unirse Mariana les va a dejar por acá en la cajita del chat el enlace en ese mismo enlace van a encontrar ya abiertas las inscripciones para un conversatorio que vamos a tener la próxima semana con María Teresa con Marina Colasanti y con Yolanda Reyes así que también abierta la invitación para que vayan hagan su inscripción y no se lo pierdan listo María Teresa ya te tenemos de vuelta aquí estoy aquí estoy discúlpenme dale permíteme ahí ya estás ahí estamos perfecto vamos a bueno estaba con ese cuento de los hermanos en el borde de lo incestuoso y de esto de este cuento sí les quiero leer el final para que ustedes porque también ahí voy a ir a otra cuestión finales son abruptos finales cerrados como aquel que les contaba de mi cuento La Felicidad donde la mujer termina muriendo con un golpe en sus piedras o puede haber final abierto de Amósfera son finales muy jehovianos por Jehov o por Katrin Manfield que también trabaja mucho esos finales bueno hay muchos por supuesto cuentos en los que en general importa más la atmósfera que los sucesos donde los personajes no es que hacen unos sucesos tan rimbombantes sino apenas ese discurrir de la vida entonces les voy a leer la parte final de ese cuento de hermanos para que ustedes vean la indefinición de ese punto erótico que es el punto erótico más que erótico ese punto del incesto que se se sugiere sin que suceda y sin que sepamos si sucedería alguna vez o sin que sepamos si les hubo gustado que sucediera sin que sepamos si ellos son conscientes incluso de eso o no pero hermanito ella le ha parado la ha preparado comida para los dos y él está triste y ella también claro están tristes porque está la muerte de la hermana y todo eso en el medio y hace frío y hay una campera colgada y él se va a ir a dormir dice hermanito hermanito mío dijo querido se animó todavía a decir después empezó a recoger la mesa puso todo en la pileta calentó agua lavó secó y guardó cada cosa en su lugar para que a la mañana siguiente todo estuviera en su sitio estás cansado vamos a dormir dijo como un niño conducido por su madre él obedeció sí dijo estoy cansado apoyó una mano sobre el hombro de ella y no sabríamos decir quién llevó a quién hacia el pasillo hacia la habitación de las hermanas la habitación que ahora solo era de Beatriz Estela porque es la primera vez ella duerme con la hermana habitualmente dormía con la hermana es la primera vez que ella va a dormir sola en esa habitación porque han vuelto de la muerte de la hermana que tengas buenas noches dijo él buenas noches dijo ella ¿vas a necesitar algo? preguntó él no no creo dijo ella bueno hasta mañana entonces dijo él hasta mañana dijo ella que descanses él dio unos pasos hacia la habitación congua ella dijo todavía Luis Ernesto él se volvió justo ahí en la puerta ¿sí? nada iba a comentarte sobre los pollos los pollitos pero mejor hablamos mañana hasta mañana entonces hasta mañana queda ahí ¿no? cada uno se va a dormir la pieza es la primera vez que ella tiene la pieza para ella sola duerme en la habitación del lado uno otro están solos los dos etcétera 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 bien ahí he hecho un recorrido como ustedes pueden ver sobre comienzos de cuentos de cuentos míos ¿no? bien una pequeña a ver cómo estamos con el tiempo estamos todavía tenemos un poquito yo colguí creo que está colgado Andrés me dirá un cuento que se llama un archivo de un cuento que se llama una razón parece así sin decir nada está María Teresa los cuentos están colgados en nuestro perfil de Facebook acá abajo les vamos a poner igual el enlace para que los descarguen de manera directa ahí había tres materiales uno es un cuento que se llama una razón así sin decir nada y el otro es el cuento la felicidad y un tercero que es un texto que yo escribí sobre sobre se llama la escena en el cuento para mostrar el tema de la escena y la historia lineal voy a ir al archivo que se llama una razón para irse así sin decir nada ustedes lo pueden tener a mano o lo pueden no sé si lo imprimieron o no sino pueden cotejar es que yo digo ahora con lo que ustedes después mirando el cuento me tome el trabajo de hacer porque hay una pregunta que aparece varias veces después voy a recorrer un poquito las preguntas que es ¿qué diferencia un cuento de un relato? ¿qué diferencia un cuento de un relato más sencillo o el cuento de la crónica etcétera etcétera relatos son todos relato es todo lo que cuenta relato es una novela es una crónica es una noticia en el periódico es un cuento todos relatos formas del relato el cuento es una forma de relato más compleja más sofisticada digamos más difícil de hacer también y parte de esa dificultad sofisticación y plenitud del cuento tiene que ver con esto que hablaba de la encuadre y la historia lineal o sea el cuento toma un encuadre en una crónica a lo mejor yo hago la historia lineal en el cuento toma una escena como podría decir la escena esa en la que el viejo y el chico del internet están en la casa en la casa del viejo tomo esa escena y con esa escena voy y vengo o tomo la escena de la la mujer la prostituta que está en el hospital agonizando y va al pasado y cuenta cuenta de cuando era chica cuenta de cuando la violaron cuenta de cuando un hombre le dijo que le gustaba que le hicieran o cuenta cómo se pobreció o cuenta que tuvo época buena etcétera etcétera todo eso se cuenta dentro del encuadre eso encuadre historia lineal sería un poco lo que se suele decir que un cuento cuenta dos historias esto digo se suele decir es una una idea muy interesante que toma y desarrolla la toman algunos otros también hablan de ella pero el que hace a mi juicio algo muy interesante con eso es Ricardo Piglia el escritor argentino Ricardo Piglia en un texto muy breve que está en internet que lo pueden descargar que se llama tesis sobre el cuento tesis sobre el cuento lo pueden buscar pero que también está incluido en un libro que se llama crítica y ficción y después en un libro posterior que lo van a encontrar más fácilmente que se llama formas breves Piglia habla de esas de cuentas en realidad cuentas y historias una historia en superficie una historia en superficie que es la que organiza el relato y una historia escondida si gracias aquí el seminario acá Andrés al que nomás buscando excelente muy buena la asistente entonces decía un cuento cuenta dos historias una historia en superficie y otra historia escondida que va apareciendo en partes digamos y esas y finalmente digamos eso que va apareciendo tiene que ver con el final ¿no? eso podría encajar en esto que yo les decía del encuadre la historia lineal digamos o más lineal el encuadre porque digamos entonces el relato sigue el encuadre en el caso de mi cuento La felicidad es un viaje de picnic día de picnic de una pareja y ahí va y viene y va y viene el pasado y finalmente algo de ese pasado se une digamos algo de la historia subterránea lineal se une con el encuadre ese es el sentido ¿no? tiene que ver con lo que sucede en la historia de superficie que sería el encuadre no sé si soy clara si me hago entender por ejemplo bueno entonces yo tomo un cuento mío imagínense sé que lo que estoy haciendo yo es mostrar digamos el embés todo el tiempo ¿no? mostrarles las los recursos las artimañas las los secretos digamos de escritura que un escritor toma para construir porque bueno aquí estoy tratando de transmitir cosas datos elementos como para que otros hagan cuentos ¿no? o para que bueno o para reflexionar sobre la escritura de todo entonces en el archivo que se llama una razón para irse así sin decir nada que es un ese cuento que yo los he pasado en archivo está incluido en mi libro Cacería un libro editado también por Penguin Random House en 2012 y también lo pueden encontrar leído por mí en en internet en un sitio un sitio mexicano que de Juan Sebastián Gatti el escritor argentino en México ya con todo su vida en México más escritor mexicano que argentino Juan Sebastián Gatti que bueno tiene un un sitio armó un sitio durante la cuarentena en el que nos pidió a distintos escritores que leamos un cuento y yo leí este o sea que lo pueden escuchar ahí o si no leerlo en el archivo que les di o si no ir al libro al libro Cacería donde está yo ahí me tomé como el trabajo me parece que está que está así en el archivo de marcar en amarillo la segunda historia siguiendo a Piglia tenemos en el cuento tenemos dos historias una historia primera y una historia escondida y la historia escondida aparece y desaparece a lo largo de la historia primera la que se cuenta más lineal que es la de la encuadre y al final resulta que algo de esa historia escondida tiene que ver con la primera y se unen las dos para mostrarlo muy gráficamente yo he dejado en blanco la historia de la encuadre sería la historia primera la historia lo que el cuento narra en primera en primera instancia y he pintado en amarillo partes de esa historia escondida que esta mujer tiene y que la llevan a que le suceda lo que le cede en el cuento no es de los cuentos más amables porque es un cuento de los que yo haya escrito porque es un cuento pero me servía mucho para mostrarles a ustedes es un cuento que narra en realidad narra un suicidio ¿no? entonces la historia uno la historia primera de la que habla Piglia es una mujer que sale de viaje que sale en auto se va de viaje acá yo quisiera contarles cuál es el origen de este cuento primero les quisiera contar cómo surgió el cuento en mí hace ya muchos años unas vacaciones de julio acá son las vacaciones de invierno en la Argentina fuimos con mi marido a los Valles Calchaquí una zona de Tucumán del noro argentino dando estas aclaraciones para los que no son argentinos y sucedió que nos metimos en un caminito secundario y en un pequeño poblado caserío un hombre tirado muerto en la en el camino en la calle en el camino de tierra y un grupo de gente alrededor unos los habitantes de ese lugar alrededor parados sin saber qué hacer parece que nadie tenía un vehículo para llevarlo a algún lado sabían cómo hacer entonces nos paran y le piden a mi marido si lo puede llevar al muerto a algún lugar con alguno de ellos a algún lugar y entonces eso sucede yo me quedo con con las mujeres con ellos con la mayoría eran mujeres con ellos ahí y mi marido con dos de ellos se van hasta un pueblo vecino para no sé una comisaría o un amor no sé cómo es o cómo sigue la cosa pero dejan mi marido deja el muerto ahí y vuelve a buscar y nosotros seguimos viaje pero eso claro activó algo en mí así funcionan digamos la escena en lo que tenemos el vicio de escribir digo qué pasa si a lo largo del camino van apareciendo situaciones como estas muertos entonces se me ocurre un cuento en el cual una mujer va por la ruta va manejando y va sola y muere uno el otro se cae el otro se suicida etcétera ah porque en ese mismo viaje bastante después en otro lugar sucede que vamos queríamos comer algo y estaba todo cerrado y entonces nos dijeron nosotros preguntamos por qué todo todo cerrado todo el pueblo cerrado y gente afuera y preguntamos qué pasaba y era que unos chicos de ese pueblo se habían ido al dique se habían desbarrancado y se habían muerto en un pueblo chico varios en otro pueblo ¿no? en el lugar donde encontramos el muerto este bueno varios chicos en un accidente no sé tres o cuatro chicos no sé cómo había sido entonces las dos cosas que sucedieron en ese viaje un muerto en el en el en el camino y una y una camioneta que se va a arrancar con adolescentes bueno me hicieron pensar después ya en casa después de las vacanolitos me hicieron pensar en un cuento en el que una mujer va en una ruta manejando y de pronto aparece un muerto una camioneta un accidente bueno etcétera ¿no? expandir esta idea volverla intolerable en medio de todo eso estoy hablando del proceso de creación en una conversación telefónica con mi mamá en aquel momento me dice mi mamá que una vecina nuestra en el pueblo una mujer que vivía a unos 50 metros de casa se había ahorcado entonces son tremendas las cosas que les estoy diciendo pero esas tres cosas bueno hicieron digamos activar el cuento tiene que ver con esto que yo les decía al comienzo con las escenas que uno de pronto ve algo y empiezan a aparecer otras cosas que alimentan eso mismo hay como un mecanismo de la misma manera que cuando uno está quebrado ve un montón de gente con un yeso en la mano o en la pie o cuando una mujer está embarazada encuentra embarazada todas partes o por lo menos así me ha sucedido a mí que antes no las vi bueno yo empiezo a ver estas cosas o eso se vuelve con una tensión como constante como tienen los psicoanácticas a cosas que tienen que ver con el asco lo cierto es que empiezo a contar una historia de una mujer el cuento cuento una historia de una mujer que sale en una ruta y va y va y va y va y va y termina bueno termina después les leo les puedo leer algo del final termina con una caída digamos como no se sabe si es un suicidio o un accidente digamos termina en el medio va apareciendo la historia segunda la historia escondida que ustedes la van a encontrar en amarillo porque me doy el trabajo de marcarla en color digamos puede haber alguna parte que no sé que se me haya escapado pero en general para marcarla en color para que ustedes vayan viendo y ustedes podrían tomar como un ejercicio podemos hacerlo un poquito acá leer toda la parte en amarillo sola y después volver a leer el cuento y entonces van a ver cómo se ensamblan una y otra en algunos cuentos es más claro ese ensamblamiento por eso leí y en otros menos algo parecido también pueden ver en la felicidad ahí me parece que ustedes también pueden ver bastante ahí también lo pinté a mí no me salió pintado en el archivo no sé si lo hice si no alcancé a guardar o algo así este pero ahí también ustedes pueden ver las dos historias en ese caso es la historia del día de picnic del día de paseo en las sierras y por bajo la historia hasta que a ella le pasa que le pasa otra en este puede ver el viaje como historia uno el viaje en agua de la mujer que va hacia su destrucción y en la historia dos eso que le ha pasado a ella en la vida eso que está en su pasado que bueno cuando ella era chica en su cabio olor a menta lo recordó como si nunca se hubieran ido a las matas perfumadas bajo los frutales ni las circunstancias que la rodeaban cuando lo supo ahí por ejemplo yo me detendría en otras cosas no dice en el comienzo cuando ella era chica en su casa vio olor a menta lo recordó cuando recordó que su madre y su hermana estaban colgadas en un árbol no eso se dice casi al final al comienzo se dice ni las circunstancias que la rodeaban cuando lo supo entonces el lector piensa creo yo ¿qué es lo que supo? entonces se produce eso que a veces dice recordar que en la página debe quedar algo de no dicho para seguir avanzando en la lectura un poco más adelante dice en esa historia 2 encontró vivo todavía en la memoria un gesto de su padre los días lejanos en el delta la caña lanzada al río inmóvil apenas antes del sacudón en el agua del estremecimiento que sobreviene a la criatura otra vez algo ha pasado allá en el pasado que es inquietante para ella es complicado etcétera etcétera en otra parte dice siempre está ligado esa segunda historia a algo que ella va viendo en la primera historia o sea se detuvo en cerritos a tomar algo el mozo mucha casi imberbe con Cristo en la oreja aritó con forma de Cristo en su casa tenían obsesión por los crucifijos su madre había empezado a comprarlos cuando su hermanito nació desde entonces los buscaba en todos los santuarios a los que iba para cumplir sus promesas y los colgaba en cadenitas de oro de plata ahora por ejemplo ella recuerda oscilando sobre el vestido blanco aquel Cristo que había cobrado una vez en reducción oscilando sobre el vestido blanco mucho después al final del cuento se sabe que la madre estaba colgada con vestido blanco y el crucifijo bueno medio medio cruento el cuento que leí pero me resultaba sencillo para explicarles lo que quería explicarles yo en el caso de del cuento la felicidad donde eso también está lo que pasa en el pasado es eso que él ha tenido otra mujer eso que ellos han tratado de arreglar las cosas eso que él ha vuelto a ella pero no se sabe si volvió porque después la otra murió o si volvió porque realmente la quería su mujer etcétera entonces cerramos acá esta parte de hoy le voy a unas preguntas acá teníamos historia principal o relato sí la historia uno la historia principal y una historia escondida la historia principal es que le encuadre nosotros no nos podemos salir de ahí el narrador cuenta esto y todo lo otro sucede en la memoria de quien cuenta o en la memoria del personaje al que el narrador sigue y va y viene etcétera acá estoy deteniéndome porque tengo un mes tranquila María Teresa ese era yo antes de que empezáramos perfecto era para escuchar un mensaje de Andrés sí se abre la sala de Zoom y ahí ahí me pueden decir porque tengo estuve viendo las preguntas son muchas muchísimas algunas muy interesantes entonces podemos hacer dos cosas un poco a decisión yo responder algunas preguntas hoy y me van a dejarlo solo para preguntas de las que tengo anotadas porque algunas exigen cuestiones teóricas importantes entonces nos podría llevar casi todo el encuentro entonces yo propongo hoy respondo algunas preguntas que me hagan ahora y mañana me dedico solo a preguntas que me imprimen y que tengo para responder cuestiones teóricas puntuales perfecto María Teresa entonces voy a compartirte algunas de las preguntas que tenemos el día de hoy y así lo hacemos como nada tenemos una pregunta de Max que nos dice saludos cordiales ¿cómo resolver el conflicto en un cuento? ¿todos los cuentos deben tener conflictos? Sí todos los cuentos deben tener conflicto en el sentido sí si no hay conflicto no hay cuento en todos los cuentos hay un conflicto y hay una tensión entre resolver de una manera o de otra el personaje está tratando está tiene más de una opción tiene siempre más de una opción y es digamos la gracia del cuento está la opción toma ¿no? pero a veces el conflicto es íntimo el conflicto quiere decir que sea una gran cosa puede ser algo muy elemental muy sutil apenas una apenas un detalle ¿no? Entonces sí la tragedia de los griegos tiene dos opciones y ninguna de las dos tranquiliza porque todas son tremendas para el personaje el drama contemporáneo el drama y el cuento entraría un poco en esa línea aunque no sea un drama el personaje tiene más de una opción y hay una que es mejor para él y otra que no pero mejor para su vida no quiere decir que mejor cuento a veces mejor cuento es el que va a un personaje en su decisión errada gracias María Teresa tenemos aquí bueno antes de pasarte la siguiente pregunta quisiera bueno acá preguntan que dónde pueden encontrar colgados los nuevos cuentos están en nuestro perfil de facebook pero también hemos estado compartiendo el enlace directo ya Mariana seguro les volverá a compartir para que ustedes puedan encontrarlo Gisela en el facebook también lo va a poner les invito además va Mariana a poner aquí en un segundo un enlace para que ustedes puedan inscribirse aquellos de ustedes que quieran acompañarnos esta tarde en la charla de Federico Ibañer que se llama la fantasía como llave de la realidad y va a estar muy interesante así como en el conversatorio de la próxima semana próximo sábado 19 de septiembre 10 de la mañana hora de Colombia vamos a estar con María Teresa con Marina Colasanti y con Yolanda Reyes en un conversatorio muy especial que el IJPE se da el lujo de tener este año así es la pregunta que te hacen María Teresa es de Melisa Rapoporto y dice ¿podrías explayarte un poco más sobre el tema de los adjetivos? la semana pasada mencionaste algunas cuestiones está bien está buena la pregunta el adjetivo bueno yo había el adjetivo es la ruga del idioma es una frase de Carpentier pero la usan muchos la han usado mucho mucho llamado la atención sobre el adjetivo también el tema de que la escritura es una operación de resta o sea que si quito gano esto bueno hay muchos Abelardo Cajillo ha dicho sobre esto Rivera Bueno muchos escritores lo dicen pero el tema es que hay que saber qué quitar qué quitar y qué poner porque a veces hay escrituras muy cargadas de adjetivos y muy ricas ¿no? hay que ver qué efecto uno quiere lograr en el otro por ejemplo en Antieros de Tununacado que estaba colgado en la primera instancia de de nuestro seminario ese ese texto y ese libro que también se llama Antieros el libro está allí está muy cargado de adjetivos es muy suntuoso muy sensual digamos con ese uso de adjetivos pero bueno porque hay un efecto que el narrador quiere lograr con con la exquisitez de la comida la sensualidad ahí yo el adjetivo tiene que tener a juicio un sentido ¿no? claro claro ahí García Márquez también viene en algunos textos ¿no? el adjetivo tiene que tener un sentido si uno quiere o sea lo que lo que uno quiere mostrar del otro y que sea pertinente no tiene que ser un adorno tiene que ser una necesidad del texto del personaje del narrador porque crea un efecto muy interesante en quien pero no fundamental digamos entonces yo en el trabajo de corrección yo sugiero que ante cada adjetivo reflexionemos lo quitamos y a ver qué pasa si lo quito gana o no o da igual si da igual capaz que es mejor que no esté o en una de esas lo quito y gana pero en una de esas lo quito y le saca un dato fundamental por ejemplo puedo decir yo que un por ejemplo estoy pensando en un cuento de de Gustavo Nielsen de un escritor argentino un cuento que se llama Marvin y él habla de un hombre con los labios de conejo y es un es un hombre que tiene labio porino y entonces labio le porino y él pone labio de conejo así partido y eso eso le da eso hace que yo lo vea al hombre de principio a fin que no me lo olvide entonces el adjetivo es importante pero no tiene que ser vacío tiene que ser una necesidad del personaje decir algo que que nos hace que lo veamos al personaje recuerden lo que decía Shejo todo lo que escribimos debe poder verse muchas gracias María Teresa de paso les cuento a todos que ya en este instante abrimos la posibilidad de que ustedes puedan poner cosas en el chat si le quieren expresar sus saludos a María Teresa su cariño es un buen momento para hacerlo ahora que ella ya terminó su exposición la siguiente gracias el cuento del labio leporino se llama Marvin se llama Marvin y el lector Gustavo Nelson y el libro también se llama Marvin lo editó al pará un mensaje de cariño bueno te quiero transmitir la siguiente pregunta María Teresa dice Brian Ríos respecto al narrador en primera persona ¿cuáles son las claves a tener en cuenta en un monólogo y en un soliloquio? claro el narrador en tercera persona acá no voy a unir con algo que alguien preguntó en algún momento o vi al pasar sobre los diálogos lo voy a unir en las dos en las dos situaciones porque los dos en los dos casos es darle la palabra a un personaje que es una persona entonces la primera cosa que voy a decir es que yo no le doy la palabra yo Tere no le doy la palabra a nadie si no sé cómo habla entonces si le doy la palabra a un narrador en primera persona tenemos que darle tenemos que saber cómo habla saber cómo habla quiere decir la lengua que usa qué es lo que piensa qué es lo que siente cómo es cuál es su nivel de estudios de aprendizaje de relación en su vida la ruralidad su edad tenemos digamos no es que quiere decir que tengamos que digamos primero pensar racionalmente todo eso tenemos que visualizar a alguien que cuenta que tiene unas determinadas características y después en el proceso de corrección si algo se sale de eso lo revisamos y lo ajustamos pero digamos si le damos la palabra a alguien ese alguien tiene que saber tenemos que saber quién es ¿no? entonces eso es muy importante el monólogo bueno monólogo un soliloquio bueno un monólogo puede ir para otro un soliloquio es un monólogo para uno mismo ¿no es cierto? y un soliloquio y un monólogo sí un soliloquio es un monólogo para uno mismo y un monólogo puede ser para otro que uno le cuenta a otro como dicen los manchados que cada personaje le cuenta a la mujer joven acerca de su padre si es un monólogo si es un soliloquio como es para uno mismo sería como una especie de la corriente lo que se llama corriente interna etcétera ¿no? el narrador el narrador de digamos freudiano que habla con su con su con su subconsciente digamos ese se supone que cuenta para sí mismo y no se va a mentir pero el que hace un monólogo y le habla a otro ese puede estar queriendo engañar al otro un personaje puede ser un monólogo y decir mira yo nunca le dije a ella nada porque a mí no me interesaba y después resulta que sí le interesa ¿no? entonces la diferencia es sutil pero digamos que un narrador se acuerdan que nosotros decíamos que un narrador en primera persona como narrador está obligado a decir la verdad pero como como personaje porque un narrador personaje puede mentir entonces en el monólogo el narrador puede estar mintiendo ¿no? puede estar escatimando datos puede estar falseando la verdad ahora si un si habla para sí ya se supone que no aunque a lo mejor puede entrar alguien un escritor un modo de contarse a sí mismo y engañarse ¿no? porque siempre siempre hay posibilidad para hacer algo distinto de lo que siempre se hizo y en María Teresa acabas de recibir acá una avalancha de amor de gente de toda América Latina les agradecemos un montón a todos por tu por su participación con cariño y todo para mí también para todos veo pasar algunos hombres queridos conocidos y otra gente que no conozco bueno todo bien quiero agradecerle María Teresa por su exposición sabes que finalmente me alegró hacía mucho como te dije que no hacía eso de compartir así yo me alegró mucho hacerlo finalmente primero te había dicho que bueno que no sabía cómo bueno finalmente contenta estoy contenta de lo hecho nos alegra nos alegra María Teresa muchas gracias por compartir esto el día de hoy con nosotros nos veremos de nuevo mañana ya es hora de cerrar la llamada le agradecemos a las personas quiero decir que mañana entonces yo me voy a dedicar a las preguntas quizá mañana no hay más preguntas nuevas sino esas y si hay alguna nueva queda para el final si no podemos recordar todas las que hay hay varias hay muchas hay muchas nos van a llevar nos puede llevar las dos horas yo hice eso sino explicar dejé fuera las que consultan otras cosas las preguntas que consultan otras cosas que no sean la lectura de los que hablan de mi aso de mi infantil de mi aso de mi aso de mi aso me dejé fuera me dejé solamente me dejé menos solamente de las niñas que me dejé con el cuento junté las que eran parecidas o iguales entonces mañana dedico básicamente a eso y si nos sobra tiempo seguí con preguntas gracias María Teresa gracias a todos nos veremos mañana recuerden inscribirse para Mariana poner el link en este momento para aquellos que deseen inscribirse para la charla de esta tarde y para el conversatorio de la próxima semana hasta pronto María Teresa chau chau hasta mañana chau Gracias.